¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2. Hoy os voy a enseñar dónde está la localización del mapa de alto riesgo, ¿vale? Desde el principio, en primer lugar, necesitaréis la primera pista, el primer mapa, que se encuentra sobre esta zona, ¿vale? Os tendréis que topar con un hombre que está mirando por los prismáticos y le tendréis que dar caza o matar o lo que queráis y robarle esta zona, ¿vale? Esta zona que os marco es donde os lo podéis encontrar, es un encuentro fortuito, ¿vale? Una vez que tengamos este tal, también recordar que es a partir del capítulo 3, ¿vale? Antes de hacer el capítulo 3 no podéis hacerlo. Bueno, este es el mapa que conseguiremos, ¿vale? Aquí nos muestra una cascada, que es exactamente esta, ¿vale? Su localización en el mapa es la siguiente. Está aquí, en Cumberland Falls, ¿vale? Las cascadas Cumberland, como queráis llamarlas. Al este, la estación Wallace, y ahí están esa línea exactamente. Esa es la mazmorra, uy, la mazmorra, la cascada. Y un poquito al oeste de Valentín, ¿vale? Bueno, pues nada, seguís este camino por aquí. Nos tenemos que meter debajo de la cascada. Con cuidadito pasamos estos troncos. Y aunque ahí parece que me haya ido, ¿no? Ha hecho una cosa rara la cámara, pero aquí estoy. Y aquí al final, en esta roca, nos saldrá la opción de buscar. Y aquí encontraremos la pista número 2, ¿vale? Aquí, si abrimos el documento... Nos saldrá la siguiente pista. La siguiente localización es aquí, en el lago Barrow. La laguna Barrow. Está muy al norte, como podéis ver. Justo al norte de la cascada, donde estábamos. Se ve fácilmente. Como veis, es una laguna helada. Así que podemos pasar con nuestro caballo, podemos andar por encima. ¿Vale? El objetivo es llegar a ese tronco que está uniendo esas dos rocas, que hace una función de puente. Y la mejor forma de subir es por aquí. Avanzamos por la nieve. Y llegamos a este tronco, que tiene un agujero ahí, como veis. Y ahí nos saldrá la opción de buscar. Una vez que se coloque bien, porque es muy especialito este juego, para eso... Ya le damos y podremos conseguir la pista número 3. Que ya es la última pista que nos va a indicar ya la localización del tesoro. Esta última parte es la más difícil, así que os quiero enseñar un poco, primero, el camino que hay que coger. Ese es un fuerte, el fuerte Wallace, creo que se llama. Y siguiendo por aquí, por este camino, tenemos que subir hasta arriba de esa montaña. ¿Vale? Como veis, ahí está el fuerte. Subimos por aquí. Y ahora os enseño la localización en el mapa. ¿Vale? Ahí está la localización. Ahí está el fuerte Wallace que os decía, y justo ahí en la S. de Balloon Station, pues ahí os colocáis y venís por este camino. Aquí tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? De no caeros. Es probable que os caigáis varias veces. Yo, de hecho, me he caído muchas veces, porque tiene un control de mierda este juego. Es verdad. O sea, eso me parece a mí. Por cierto, los que estéis buscando las rocas talladas, ahí tenéis una, justo abajo. Aquí me he caído un montón de veces y otras veces he pasado. No entiendo muy bien por qué. Andando normal, sin correr, bueno, pues es un control un poco tosco y un poco torpe, la verdad. Por qué no decirlo. Aquí cogéis un poquito de carrerilla y llegáis. Y nada, vais descendiendo con mucho cuidado, ¿vale? En cualquier momento os podéis ir a la mierda. Os podéis caer. Y venimos por aquí, nos agachamos con cuidado. Y llegamos aquí justo al final. Y aquí ya nos sale la opción de buscar. Y conseguimos el tesoro que consta de tres lincotes de oro de 500 dólares cada uno. Que está muy bien. Y eso ha sido todo. Esta última localización es difícil ya de encontrar. Pero bueno, si seguís mis pasos lo encontraréis fácilmente. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, por favor. Suscribíos al canal. Y espero vuestros comentarios, sobre dudas o lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!